No me jodas Ok 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 Gracias por ver el video. Vale, estoy en el otro. Pues aquí también me puedo ir, o sea que... Vale. 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 Avísame cuando eso. Yo lo que hacía era acercas normales. Es lo mejor. Por ahora creo que no lo va a necesitar. Porque no se me va a complicar tanto la existencia. Va a hacer esto y ya está. Y por ahí ya terminamos. No se me va a necesitar. 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 Y aquí te dicen Básicamente lo que se está acercando El minimapa Ahí está Me encanta El pensar Que lo que tengo en la cabeza Aparte de no tener ninguna utilidad Me hace el juego más difícil No me hace el mismo No me hace el mismo Estoy cogiendo flechas Vale por ahí Hay un gordo Hola 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 Quita, 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 quita Me mata Hola 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 Me quiero pasar el juego solamente a arco El tramo final se me va a complicar Pero No 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Voy a cortar ya. ¿Qué va haciendo ahora? Chao, chao. 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 Chao.